a la larga por futuros acuerdos. Yo es que no lo calificaría de crisis. Mire usted, todos los gobiernos de coalición tienen sus tensiones. Yo vengo de un gobierno en coalición en Andalucía con apoyo parlamentario de un tercero y, por tanto, no todo es fácil. Por tanto, pregúntele a Sánchez si hay tensiones en los gobiernos de coalición. Por tanto, al final, yo creo que, insisto, el entendimiento y el diálogo resuelven estas cuestiones.